Yo creo que estará lleno de excursiones de escuelas, de institutos, de prepas, de tú como turista... ¿Me estás vacilando? ¡Que no! ¿Ya estás grabando? Sí, de hecho lo voy a poner... ¡No! Sí. No puedes hacer nada, al final ya está grabado. Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Qué onda, carnales! ¡Qué onda, carnales! ¡La Delfina! El Delfín y después de ese aullido de Wolverine que ha hecho la Delfina, que lo voy a poner en el vídeo, efectivamente. ¡Qué tonto! Porque yo luego lo edito y puedo poner lo que me salga a mí de ahí abajo. ¡Qué malo! Y hoy vamos a hablar, no de lo que tengo aquí abajo, que es algo mega grande, sino de un mega proyecto de México que es espectacular, es como la panacea, es incoayabla. ¡Impepinable! También, como un pepino. Como un pepino. Porque es un proyecto, gente... Bueno, no tengo idea del proyecto, realmente. Solo sé que es un megaproyecto que va a dejar al mundo sin palabras, o eso pone el título del vídeo. ¿Has visto algo tú por adelantar un poquillo o no? Un pelín, un pelín. Pero una pinzadita. ¡Siempre haces lo mismo! No, porque tengo... ¡Qué tramposo! Luego se hace el sabio y que sabe más que yo. No, gente, eso es mentira. Literalmente hago así, gente. Mira, para que vean cómo el delfines coge los vídeos. Ya está, no me lo creo. ¿De qué te sirve eso? Ya está. Para ver qué se escucha bien y todo el vídeo, ya está. Simplemente comprobaciones básicas. A ver, cosa importante. ¿De cuándo es este vídeo? De hace seis meses. Vale. Es decir, es un proyecto relativamente reciente. Así que vamos allá. México construirá el proyecto más grande de todo el mundo. ¿De todo el mundo? Increíblemente MEX. O sea, que es un canal fanático de México. Vamos allá. Te presento un proyecto que considero muy emblemático de esta cuarta transformación. Se trata de la construcción de una infraestructura que posicionará a México como el único país en tener la obra más grande del mundo. Esta impresionante edificación abarca 14.000 hectáreas de extensión en áreas verdes, convirtiéndose en un titán ecológico construido en nuestro territorio nacional. Desde el inicio de la construcción, la entidad federativa reveló todos los detalles sobre el nuevo uso que se le dio a los terrenos del cancelado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lamentablemente, se cometió un grave ecocidio sin precedentes al secar el lago de Texcoco, un hábitat natural de cientos de especies endémicas. No, yo no había escuchado nada. Con este motivo, el decreto clasifica al lago como un área natural protegida. Desde sus inicios, el proyecto del nuevo aeropuerto de México ha estado envuelto en controversia. Ah, es un aeropuerto. El gobierno anterior tenía un plan ya armado para construir una nueva terminal aérea en la Ciudad de México, pero muchas personas cuestionaron sus verdaderas intenciones. Se sospechaba que el objetivo principal del proyecto era satisfacer a los magnates del mercado inmobiliario, quienes deseaban adueñarse de las 6.000 hectáreas del actual aeropuerto para llevar a cabo negocios no autorizados. A pesar de estas controversias, el proyecto del nuevo aeropuerto siguió adelante. Sin embargo, en 2018, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador propuso cancelar la construcción del nuevo aeropuerto y, en su lugar, expandir el actual aeropuerto de la Ciudad de México y construir dos pistas adicionales en la base militar de Santa Lucía. Además, se cuestionaba la necesidad de un nuevo aeropuerto. Muchos creen que esta información fue manipulada y que el verdadero propósito era crear oportunidades de negocio para ciertos grupos. Los defensores del proyecto argumentaban que los aeropuertos actuales interfieren en el espacio aéreo y que era necesario cerrarlos para mejorar la seguridad y la eficiencia. La propuesta de López Obrador de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto fue muy criticada en su momento, pero finalmente fue aprobada. Esta decisión generó mucha discusión y fue controvertida. Sin embargo, para el presidente actual, la cancelación del proyecto fue una muestra de su compromiso de luchar contra la corrupción y de tomar decisiones que beneficien al pueblo de México en lugar de a los intereses de unos pocos. El proyecto llamado Parque Ecológico del Lago de Texcoco... No funciona la barra espaciadora. Bueno, aquí lo que iba a decir es que, por ejemplo, nosotros justo tenemos un caso muy cercano que en una ciudad a pocos kilómetros de nuestra ciudad, vaya, construyeron un aeropuerto que creo que no se ha utilizado ni una avioneta. Yo sí. Ni pat el cartero ha salido de ahí. Yo he despegado y aterrizado ahí en Castellón. ¿Sí? En Castellón se puede decir, sí. Como ha dicho, una ciudad, una ciudad. En Castellón, vamos, en la plana. No, tampoco te pases. Pero sí, una ciudad cercana, vaya. Pues ahí... Bueno, de hecho lo pueden buscar. Se hizo un aeropuerto entero. Que lo googleen porque va a ser un fracaso. De hecho, mira, os vamos a ahorrar una tarea. Aeropuerto. ¡Ay, qué mal escribe! ¿Aeropuerto? ¿Qué estás tonta, o qué? ¿Aeropuerto? Aeropuerto Castellón. Mira, mira. Mira, mira. ¡Suma un nuevo récord! ¡Eh! ¡Suma un nuevo récord, eh! ¡Ojo, ojo! Espérate, espérate. Vamos a ver el récord, eh, para que vean cómo está. Y en julio se llegó al número... ¡Al máximo! En solo un mes. 38.000 usuarios. Oye, pues son bastantes del fin. 38.000. No, eso tiene que ser muy poco. Eso seguro que buscas los números de cualquier otro aeropuerto. Pues claramente. Pon Madrid. Barajas. Barajas. Eh... Usuarios, ¿no? Usuarios. Usuarios. A ver cuántos hay. Usuarios y contra señas wifi. Si hackeamos el aeropuerto. Mira, a ver. Vente aquí. Bueno, no nos lo dice. El año pasado... Bueno, el año pasado, 243 millones de pasajeros el año pasado. 243 millones. ¿Dividido a meses? Entre 12... Pues son unos 20, ¿no? Unos 20 millones. 20 millones. 20 millones por mes. Y en Castellón, 38.000 es mejor. De 50 millones, o sea, imagínense, ¿no? Quiero decir, no, fue un fracaso estrepitoso. Era un aeropuerto que no hacía falta y se construyó, ya sea por proyectos, como se dice, de gente rica que quiere meter dinero... No se sabía el por qué, pero ahí está. Ahí estaba. El aeropuerto, coordinado por Iñaki Echeverría, es considerado un ejemplo mundial. En el Palacio Nacional se presentaron los avances y la magnitud de este proyecto que simboliza el paso a seguir para proteger y recuperar la ecología del Valle de México. Es importante mencionar que este proyecto es el más grande y ambicioso del mundo en su rama. Y lo tendremos aquí, en nuestro territorio nacional. La construcción ocupará 14.000 hectáreas y se espera su conclusión para el año 2024, con una inversión proyectada de más de 4.500 millones de pesos. Además, se generarán 7.600 empleos para la población de los municipios y alcaldías cercanas. Iñaki Echeverría ha compartido los esfuerzos en la construcción del Parque Ecológico del Lago de Texcoco, donde se busca crear espacios para instalaciones deportivas y culturales, un centro de visitantes, un vivero y accesos al Lago Nabor Carrillo, al Lago Superior y a las Lagunas. Estos proyectos están diseñados para preservar los ecosistemas y enfocarse en su conservación. Destacó que el vivero ya está en funcionamiento y ha logrado producir más de 20 especies, plantando más de 500.000 plantas al mes para su reforestación. A continuación, se presentan los avances más recientes de la obra con todos los detalles. Oye, a mí, hasta aquí, ya el hecho de que se cambie un aeropuerto, que por lo que parecía tampoco era tan necesario, por un parque ecológico que quiere preservar la naturaleza, me da igual que sea una decisión de AMLO, de no sé quién o de no sé cuántos. Es que me da igual. A mí es una decisión que yo apoyaría, indistintamente de quien la haya tomado. Sí, objetivamente es una buena decisión. De hecho, ha creado especies nuevas. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Me parece muy guay, la verdad. Ahí también, la verdad. Pero dentro de los megaproyectos siempre está la polémica de, vale, un megatren, vale, pero te estás cruzando toda la selva. Que pasa un jaguar por ahí y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡Madre mía! El Estado del Agua ha informado sobre los avances en la construcción del parque ecológico del lago de Texcoco. En el vivero se han propagado más de 900.000 piezas de vegetación alófila nativa. También se ha realizado la recolección de germoplasma y semillas para su reproducción. Además, se han aplicado más de 22.6 toneladas de yeso agrícola para mejorar la alcalinidad de los suelos y favorecer el crecimiento de la vegetación. En la zona demostrativa del vivero, se ha iniciado la plantación de vegetación floral y frutal de tipo enredadera en los biombos. Asimismo, se continúa trabajando en la cobertura de suelos salinos expuestos, con más de 500.000 piezas de plantas herbáceas ya plantadas. También se lleva a cabo la remoción de vegetación invasora en el jardín central y se continúa trabajando en la habilitación de registros de concreto que formarán parte de los laberintos. Se mantienen los trabajos preliminares de trazo y nivelación de los 9 kilómetros de la ciclovía. Además, se ha iniciado la instalación de confinamientos verticales tipo volardo en estacionamientos, con un total de 124 piezas colocadas hasta la fecha en cuanto a canchas deportivas. Se avanza en el colado de firmes, así como en la construcción de plazoletas y senderos. También se está llevando a cabo el colado de muros para las gradas y los perímetros de las canchas de fútbol de salón. Continúan los trabajos de conformación de montículos en áreas de prados y juegos infantiles. Paralelamente, se realizan excavaciones y tendido de tuberías tanto para las redes generales del parque como para las redes particulares en las plataformas correspondientes. También continúa la construcción de cimentaciones semiprofundas para los desplantes de frontones, torres y cubiertas en distintas plataformas. Y así mismo, se ha realizado el colado de guarniciones en los senderos. ¿Frontones o frontones como aquí? No lo sé. Es que aquí le llaman frontón a lo que... Tú estás con una raqueta. A un deporte, claro. Sí, es como un deporte. Entonces es como una pared que se llama frontón. Y bueno, es que, claro, parece muy tonto si lo estoy explicando y sabes lo que dirán del fin. Sí, la verdad, es como... Pero igual no lo conocen, ¿no? Igual es un deporte que ahí no se conoce. No, sé, pónganlo por los comentarios si lo conocen o no. Abarcando más de 4 kilómetros hasta ahora. Además, se está llevando a cabo la colación de precolados de pavimentos con un avance de más de 2.000 metros cuadrados. En lo que respecta a empleo, se han generado más de 4.250 puestos de trabajo en la construcción del parque. En el vivero, se han iniciado los trabajos preliminares de mantenimiento fitosanitario en 35.000 nopales que serán sembrados en distintas áreas del parque. Los preliminares. Continúan los trabajos de plantación para la cobertura de suelos salinos. Habiéndose colocado hasta la fecha... Un nopal por cada usuario de la ciudad. 200.000 piezas de vegetación alófila en la zona del lago. Asimismo, se desarrollan tareas de recolección de semillas para la reproducción en el verdadero de 700.000 plantas herbáceas nativas del lago de Texcoco. En el área demostrativa del vivero, se realiza plantación de especies vegetales comestibles, como zarzamoras y granadas. Al mismo tiempo, las plantas acuáticas reciben tratamiento fitosanitario y se lleva a cabo la colecta de semillas de especies acuáticas para su posterior uso en las zonas lacustres del parque. En el jardín central, se ha concluido la colocación de geotextiles para el desplazamiento de los distintos cuerpos de terracería. ¿Se puede ser al final? ¿Aquí está pasando? ¿Eh? Cuando alguien se pone así, ya... No, yo estaba pensando, ¿pero ahí se podrá visitar? Sí, claro, hombre. O sea, un parque, digamos, natural para ir a visitarlo, ¿no? Yo creo que estará lleno de excursiones de escuelas, de institutos, de prepas, de... Tú como turista... ¿Me estás vacilando? ¿No? ¿Que no? ¿Que va? ¿En serio? Ah, vale. Porque estás pensando, vale, y a esto... El aeropuerto está claro cómo le sacas dinero, ¿no? Económicamente. Pero a esto, ¿cómo le sacarían dinero? Pues así, ¿no? Ah, con las visitillas. ¿Qué va? Por ejemplo, quieres ir... Bueno, es que no sé, igual, es un servicio de activito. ¿Te imaginas que... Le ponen avionetas privados para ver la naturaleza desde el cielo? Utilizaremos un locomotor a vapor para... Y te dan de carbón todo el rato. No sé, no sé. La verdad es que es buena pregunta el cómo van a monetizar esto, ¿no? Yo creo que o lo harán bien por una media entrada, es decir, que es algo muy habitual, mediante consumibles, mediante a lo mejor suscripciones mensualmente y puedes hacer a todas las instalaciones, ¿no? O no sé. Y ponemos, si pagas cinco, no sé. O como servicio. X dinero, le ponemos tu nombre a un nopal. Va. Hay 35.000 nopales. Pues sería una buena rentabilidad. Tú seguro que pagarías para ir a posta a ver el nopal que se llama Alex. Pues no. Ah, pero que no lo pongan escrito, ¿eh? Esa gente, vamos, en Ciudad de México había una planta, creo que era agave. Era el agave. Y la gente ponía, eh, Rosa por Manuel. No nos interesa Rosa y Manuel, no hace falta que le tañase a la planta. Le daba un charral. Le daba mucho coraje que dices en eso. Pero ahí es una tradición. Aquí se ponen candados en un puente y se derrumba al puente. Pero también me está mal eso. Se van a casar María y Julio. No está igual absolutamente a todo el mundo. No, pero, ostras, pobre planta, déjala en paz. Tatuátelo tú y así cuando lo dejéis porque lo vais a dejar, lo tienes tú ahí y no la pobre planta. Porque el amor no existe por toda mi vida, no se lo creen. Es mentira. Se ha concluido la colocación de geotextiles para el desplazamiento de los distintos cuerpos de terracerías. Además, se continúan los trabajos de conformación y compactación del material de tesontre. También se está realizando el corte de acero sobrante de los registros reutilizados para la creación de los laberintos circular, rectangular y asimétrico. Paralelamente, se mantienen las tareas de mantenimiento y revisión fitosanitaria, incluyendo el trasplante de mil plantas de distintas especies que fueron rescatadas y serán trasladadas dentro del polígono. La construcción del parque ha avanzado significativamente en los últimos meses. Actualmente, se está avanzando en el armado de acero y simbras para construir los muros de concreto perimetrales de las canchas de fútbol rápido, habiéndose logrado colar 477 metros cuadrados de concreto. Además, se ha iniciado la construcción de los cimientos de las gradas en varias canchas, así como la cimentación en cuatro de los seis estacionamientos. En cuanto a las instalaciones sanitarias y eléctricas, se han llevado a cabo trabajos de colocación de registros. Por otro lado, se ha concluido la construcción de las trincheras que albergarán una de las dos fuentes monumentales de piso. ¡Fuentes! Espero que hayas disfrutado conociendo más sobre el emocionante proyecto del Aeropuerto Ecológico de México. Como has podido apreciar, este proyecto destaca por su enfoque innovador y sostenible, convirtiéndolo en una propuesta verdaderamente única a nivel mundial. Me encantaría conocer tu opinión sobre este proyecto. Es un aeropuerto ecológico de México, ¿no? ¿Entonces va a ser un aeropuerto o no? Eso último no lo acabé de entender, a ver. El proyecto del Aeropuerto Ecológico de México. ¿Qué es Aeropuerto Ecológico de México? Entonces va a ser un aeropuerto, pero decorado así. Igual lo he entendido yo mal, ¿eh? Sí, lo he entendido mal. Eh... Es una maravilla lo que están haciendo... O no, lo ha dicho... Modo... Ha utilizado su nombre porque como antes iba a ser un aeropuerto, será el aeropuerto ecológico. Claro, es que antes creo que sí que ha dicho parque ecológico o parque... Eh... No... Ahora me ha generado la duda simplemente con esa última palabra. Yo al final entendí que se aplazaba el proyecto del aeropuerto y se convertía como en un parque ecológico. Y como, bueno, con ganchas de... Bueno, da igual, sea lo que sea. Tú imagínate llegando al aeropuerto y que sea de la forma que lo están haciendo. Sería muy chulo, la verdad. Sería espectacular. Más que tan futurista y todo tan artificial, etcétera. Pues simplemente con muchas plantitas. Sí, ahora... Gente jugando por ahí mientras esperan los aviones. Es que es muy bueno. Está muy bien pensado eso. Está muy bien pensado. Pero la broma que ha hecho la Delfina antes de que lo venienes desde el cielo... Igual sí que es verdad, la verdad. Igual sí que es verdad. Bueno... Confirme por los comentarios, gente. Pero bueno, a mí en cuanto a lo que viene a ser la idea del proyecto, me parece genial. Todo lo que sea preservar la naturaleza, que muchas veces hace falta. Y se habla mucho de los megaproyectos, pero no de cómo afectan negativamente a todo lo que viene a ser el medio ambiente. Así que Delfina, ¿tú qué opinas? A mí me encanta el proyecto, me encanta la naturaleza y que la respeten. Y crear... Lo que me ha impactado es crear nuevas especies. Eso me gusta muchísimo porque las especies hay muchas que por desgracia con el paso del tiempo van desapareciendo. Así que crear nuevas y apostar por ello no me parece nada mal, la verdad. Así que si les ha gustado lo que tienen que hacer delfín... Dejen dejar un buen like, suscribirse si no lo están. Y ahora sí que sí... Hasta pronto, delfines extraños y guapos.